hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en pokémon un mundo es misterioso equipo de rescate rojo vamos a comprobar el audio vamos a comprobar que estamos en grabación vamos al estar en el capítulo anterior terminamos el juego no sé técnicamente lo terminamos o sea la misión principal de uruk la cumplemos ya pudimos haber vuelto al mundo de los humanos pero nada para que la vida de un humano es muy estresante es mejor disfrutarla como un pokémon y nada en vez de irnos al otro mundo nos quedamos con nuestro amigo cricket para vivir más aventuras ahora supuestamente se abrió una gruta no esperen la cuestión es vamos a ir con el durús que es el más fuerte de todos los monstruos de acompañantes y así se abrió una gruta cerca de la cascada donde aparentemente si vas por ahí puedes llegar a evolucionar así que tendremos que probar suerte es el hombre es la monda o hacía ya mucho tiempo va todo bien sabes el vídeo lo que le va a pasar a lumbre es que me parto se dice que el hombre casi se ahora en el mar y el hombre vive en el agua es patético ok es muy cruel que lo que dices pero la verdad un pez que se ahoga en agua la verdad dios santo lo habéis conseguido bien hecho genial ahora peces a ver vamos a depositar esto vamos a guardar a guardar a guardar vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar y guardar y esto me lo dejo en el bolsillo a ver gracias gracias a ver que hay aquí esta es una escuela donde vas a entrenar para parimar niveles vamos a cuidar eso el fin de este proceso es ayudar a entrenar a los pokémon de tipo de rescate llenan las diferentes estancias para subir de nivel y fortalecer a tu tipo de rescate eso no es todo en el ojido dojos juegan solo a incorporar pokémon de tipo fuego y dar 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 básicamente es por dojos de nivel y más desafío solo habrá un tipo de pokémon en cada dojo estudia las técnicas de lucha de cada pokémon por eso los pokémon de este dojo son voluntarios vayan a este proyecto porque quieren ayudar a mejorar los equipos de rescate y la recompensa que esperan es ver como te fortalece no es suficiente eso es todo para sacar el poder de rescate que supere con éxito todos los dos dichos tengo guardado una recompensa especial espero que yo también entrenar más fuerte y que más deseas nada más no, nada más vamos hacia adelante que más hay por aquí el chabón de los movimientos sí que luego la información que nos pueden dar de estos tipos ¿cómo? ¿qué? oh ¿te refieres a lo que pasó en el mar? no me estaba ahogando vaya, ya están imitando esas historias sobre mí ¿quieres saber lo que pasó? sí pues fui al mar a divertirme ¿sabes qué? estaba entiendo al movimiento ese de buceo así que me lo estaba pasando genial bajo el agua y me arrastró a la corriente de repente las nubes arruinaron y antes de darme cuenta me vi envuelto en un gran tormento en una gran tormenta y eso no es todo te aprecio una caverna en el mar me quedé atónito escapé de allí tan rápido como pude ¿quién lo había adivinado? una caverna en el mar tormentoso eso es Kyogre seguro ¿cómo? ¿qué te dé más detrás de la caverna del mar? escapé de allí tan rápido como pude no puedo contar mucho más ya lo sé quizá Wishplash sepa algo sí creo que lo mejor sería que yo ir a hablar con Wishplash ¿tú tienes sitios nuevos? sí, hay nuevos sitios hay muchos nuevos sitios vamos así hacia adelante oh, qué maravilloso Uruk ya puedo vivir sin miedo gracias ¿qué habéis luchado para subir una torre de nubes? no pueden imaginarme cómo será eso vaya uff oh, queridos míos mi culpa tengo sueño oh, queridos míos ¿os habéis superado Uruk? estuvisteis genial en serio pensad de incorporar algún día conmigo a ver te hablan de anuncios eh ahora la chica miran de ruina si me hace decisiosa sé gran cañón bosque elato montescarcha bosque alboroto eh bosque alboroto voy a coger esta misión y es la única que voy a coger todo ha vuelto a la nubalma pero mi papá no ha vuelto aún todo el mundo me dice que si no lo ha visto ¿dónde está mi papá? oh a lo mejor se ha quedado en el cielo y a lo mejor Rayquaza se lo va a comer para almorzar eso es imposible pero si papá no puede ni volar ¿dónde se ha metido mi papá? ok ya tenemos una subtrama buscar al papá de Diclet es decir Ductrio a ver a Ductrio lo sacamos de la caverna de metal ¿caverna de metal? ¿cueva de metal? ¿cómo se llamaba? existe la posibilidad que esté exactamente del sitio donde lo rescatamos existe la posibilidad como que puede que no siempre no nos sirvemos de aquí muchas gracias de todo corazón por vuestra ayuda y amabilidad por favor cuidaos mucho siempre viajamos por todo el mundo dejándonos llevar por los vientos gracias por todo quizás no veamos de nuevo existe muy bien de verdad estoy muy impresionado ¿y es todo? si seguimos aquí es porque lo lograsteis mi agradecimiento nosotros pusimos nuestro granito de arena claro Juro Kriket lo habéis logrado muy bien hecho pero todavía debéis trabajar mucho para pasar vuestro nivel bueno es esto ya hablamos con Dios discúlpenme por favor es que estoy muy cansado muy 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 cansado laburé como un puerco la verdad estoy agotadísimo pero quiero asegurarme de grabar por lo menos tres vídeos esta noche y después me voy a dormir en mi lugar debo de evolucionar y competirme en un metapunk si obviamente pero me acomodime en un portafol sospecho que esa gruta es todo en donde puede ocurrir la evolución debería ser en esa gruta si quieres evolucionar así que quieres saber más sobre la caverna del mar voy a enfrentarme aquí Ogre seguro seguro yo también he oído algo sobre ese asunto me han llegado rumores de un lugar situado lejos de nuestra costa es un mar azotado por lluvias torrenciales y un fuerte oleaje el otro lugar ha sido votado con el muy apropiado nombre de mar tormentoso allí se encuentra una caverna que lleva al fondo del mar ese mar es intensamente oscuro y su fondo es insondable eso es lo que ha llegado a mis oídos ¿oídos? parece que quieres ir allí sin embargo para ir al fondo del marino se necesita una máquina oculta llamada Puseo si Puseo no parecía el mar tormentoso se sacará de la tus enormes deseos de ayer que así sea acepta este regalo bien tengo entendido que es un objeto muy raro que fue encontrado en un lugar al que llaman la cueva solar si llevas a la montaña si llevas la máquina oculta con un objeto más o si cualquier miembro de tu equipo que desea entrar en la caverna usa la máquina oculta para aprender Puseo tenéis acceso al mar tormentoso va, va, va para que el equipo me pueda reconocer debe ser agradecido o un miembro del equipo debe aprender un movimiento Puseo o sea la tengo que tener en el inventario o equipada en alguno de mis personajes va ¿cómo que debo entrar sin compañía? ¿tengo que entrar sin compañía? ¿en serio? bueno debo entrar sin compañía pero estoy con supuestamente debo entrar sin compañía pero ¿cómo hago para quitarme a... no tengo la menor idea de cómo hacer esto solo resumen resumen Ni idea No sé cómo hacer esto ¿Y ahora qué onda? Ah sí, Uruk, un segundo Hay algo que quería dejar claro Antes de que empecemos una nueva misión A ver ¿Sabes que normalmente solo vemos tú y yo A las misiones, verdad? Bueno, pues creo que a partir de ahora Nos encontramos con retos aún más complicados Si solo somos dos Puede que nos metamos en problemas Así que pensé una posible solución Quizás podríamos darles más respuestas Al resto del equipo Por ejemplo, y si eligiéramos diferentes líderes Y voluntarios para cada misión Así que podremos acudir a personas A todos los rescates y misiones Pero así podríamos enviar Siempre al tipo de Pokémon más adecuado Sería lo mejor para todos ¿Qué dices? ¿No crees que nos iría mejor Si cualquiera pudiese ser el líder, Uruk? Pues sí Aparte me ayudó para ir a la gruta justamente Sí, eso es Tú también lo crees, Uruk Decidito Desde ahora podremos elegir Qué Pokémon irá a cumplir una misión determinada Así es como vamos a elegir al líder del equipo En la zona de recreo Ponte enfrente de quien quieras nombrar líder Y luego selecciona a ser líder en el menú Y luego podemos ser líder de ese equipo instantáneamente Y deberíamos hacerlo antes de que cada misión A una cosa más Deberíamos dejar que el líder vaya a solas A una misión si lo cree necesario No lo olvides Para elegir un líder Vete a algunas zonas de recreo Y selecciona a ser líder Mejor se le acostumbrase a ir a algunas zonas de recreo Y elegir un nuevo líder antes de cada misión A ver Bueno Yo Primero que nada Ilurus no va a ser líder de nada Porque yo lo necesito Lo que sí voy a buscar a Stinger Seleccionado No, espera Hacer líder No Tú no vas a hacer líder Sí A ti te voy a seleccionar Y a ti te voy a ser líder ¿Cómo? Ok No esperaba algo como esto Y como ¿Cuántos somos? Vamos Qué raro A ser líder A ser líder Esperar Esperar A ver Un segundo Voy a poner esto así No, así no ¿Cómo hago para mandar personajes a Misiones Aceptar No No puedo mandar a nadie No Creo que no puedo mandar a Yo había entendido que podía mandar equipo Pero no sé que no puedo mandar a nadie Lo único que puedo hacer es mandarme solo Ahora Un poco complicado Pero bueno Se entendió lo que se pudo entender Ok Si tengo que ir Como voy a ir solo Solo Voy a tener que ir bien preparado Yo quiero evolucionar Va Ahora estoy 100% solo Y me puse un montón de objetos Resuena el eco de una voz Tu arma inquieta demanda un cambio Esta es la cueva luminosa ¿Qué se puede ver? A ver Información, por favor Hay otro tipo de Pokémon que pueden evolucionar Si hay Pokémon evolucionan en este lugar Preciso si cumplen ciertas condiciones La evolución provoca cambios tanto en la apariencia como en las habilidades Eso no es todo Algunos Pokémon incluso cambian de tipo y aprenden a movimientos Sin embargo Los requisitos para evolucionar diferentes Difieren según los Pokémon No necesitan estar listos para evolucionar simplemente a la subir de nivel Otros sin embargo necesitan Sin embargo necesitan objetos especiales para evolucionar Y hay algo más que debes tener en cuenta Nunca podrás recuperar de forma primitiva Por eso debes tener miedo si de verdad quieres evolucionar Si, voy a evolucionar ahora Eh, si Si Bien Y ya evolucioné De una A ver Equipo Si que hay un cambio de las estadísticas Movimientos Solo puedo tener cuatro movimientos Los movimientos siguen siendo iguales Podré evolucionar así de igual No tendría sentido No puedes evolucionar aún Me hace falta algo más para evolucionar ¿Qué es? No sé Lo que sí sé Es que Cricket sí o sí necesita evolucionar Así que haré eso Ok Ah, espera Sin compañía Esperar 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 Evolucidar Si Así Tengo que evolucionar Bien Creo que no Perfecto Por pura casualidad No podré evolucionarlo otra vez De uno en Feraligator Yo sabía que es mucho más fácil Los Pokémon El típico Pokémon De fuego Agua Y hierbas Es mucho más fácil de evolucionar Porque ya no necesito el nivel El cambio macho que necesita Para evolucionar Necesita un cinturón O algo así Supuestamente Según algunas cosas Me acuerdo Pero bueno Hacer líder Ok El nuevo equipo de rescate 2.0 Está activado Ahora Voy por Ilurus Obviamente Mis Pokémon Son mucho más fuertes Pero Pero a pesar de que son más fuertes Sigue siendo los mismos Entre comillas Tendría que mejorar la casa Para que Se acorde con mi cara Porque de momento Mi casa Es la cabeza De un macho gigante Y ya está Tendría que comerlo Ya que soy un machán Y después No sé que voy a compartir Después la verdad Lo que sí Es que vamos a ir Al Al Marto Mentoso Ya que tenemos buceo Vamos a ir Por Esa Parte de la historia Bueno Ya estamos en el piso 12 De la zona Acuática Marto Mentoso He encontrado Varias de estas cosas La verdad Elixir Masks Lo voy a beber Porque puedo Carajo Lo bueno es que Pude encontrar Alguna forma De hacer que Mis compañeros Peleen por mi Directamente Ese es lo bueno Vamos a pasar Más abajo No es tan 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 complicado La zona Por suerte Para la semilla Rapidez ¿Qué es eso? ¿Don buffo eso? Estaría bueno Eso Si es así A ver Suelo Semilla Rapidez Comer Tuplicó Velocidad Amigo Ahora me muevo Dos turnos No sé yo La semilla Rapidez Te deja moverte Dos turnos Ponele Así que ahora Voy a atacar Dos veces Si ataco Eso es útil Eso es muy útil Pero solo funciona Por zona Se ve Lo bueno es que Hay pokémons Fósil Todo acá Ya En la zona Marina También tengo que Comprar nuevos Recintos Para más Pokémons Vamos a seguir Bajando Mar tormentoso En el 17 La verdad Se nota que Aumentaron las estadísticas Pero no aumentaron Tanto Como podría ser Semilla Torpeza Información A ver Alimento Que deja El pokémon En estado Confusión Sus movimientos Se vuelven Imprevecibles Y puede atacar A sus amigos También llena Ligeramente Torpeza Ah No me conviene Es como una comida De último recurso Se causa Confusión Rugido No me interesa Rugido Daño secreto No es Daño secreto No es muy buena Habilidad La verdad Te digo Puede variar Realmente Si es bueno O no Pero mayormente No es bueno Diría yo Por ejemplo Yo tengo Poder oculto Movimiento sísmico Movimiento sísmico No es tan tan bueno Hace poco daño La verdad Tendría que cambiar Los movimientos Que ya tengo Lo que pasa Es que con Patada baja Haciendo maliciosa Y patada baja Al mismo tiempo Ya es un combo Muy bueno Y ya quita bastante Así que No necesito más Bien Uy Me pasé Listo Ok Estamos Avanzando Hasta el piso 40 Estuve como Media hora Fuera De grabación Hasta llegar A este nivel O sea Perdí un montón De tiempo Pude haber grabado Otra cosa Perdí mucho tiempo De grabación Tengo que aprovecharlo No menos que llegamos Al final Mi poder Lo noto Dentro de mí Mi poder Mi poder Infinito Sabía que iba a ser Kyogre Era muy obvio Mis duelos Contra Groudon Nos dejaron Agotados Ambos He dormido He dormido Durante mucho tiempo Estaba esperando Esperando A recuperar Mis poderes Y ahora Ya casi Lo he conseguido Soy Kyogre El señor De los mares Ahora Mostra La devastadora Fuerza De mis olas Desplegaré Mis increíbles Poderes Ok No voy a ser Estúpido Le voy a dar Una Le voy a dar Una de estas Ailurus Voy a dar Unos movimientos Por si acaso Tengo otra De estas Se las voy a dar A Click it Vamos Usala No me salió Poder Oculto Fuck Viene muy debilitado Encima Aquí Poder Oculto No me funciona Poder Oculto Es según la zona Así que Como hay agua Estoy dando Como un golpe De agua No me funciona Eso aquí Bien Lo maté Por suerte Nivel 31 Pc3 Objeto Láser Energía Bien Los miembros Los miembros del equipo Se han ido A sus efectivos Zonas de recreo Si quieres aumentar Los efectivos De tu equipo Para una misión Visita a tus amigos En zonas de recreo Pero que onda Che Me acabo de enfrentar A Kiori Y no me hicieron Cinemática Nada Qué raro Estaba esperando Una cinemática Ahí Súper espectacular Pero no Y habrá por encima De la de Rango de oro No puedo ni imaginarlo Rango de oro A ver Mi equipo Hidro Tiene rango bronce Necesitamos Trabajar Más duro Acto normal Qué vergüenza De vez en cuando Hay misiones de rescate Que ofrecen Como recompensa Una nueva zona de recreo Y bien Queridos míos Sería Zonas de recreo Nueva A ver Voy a llevar A esta misión Cinco Y el Tres Curioso Cuando mucho Tengo bastante Dinero encima Seguro ¿No? Vamos a adquirir Una nueva zona Ah no Conseguí mucho dinero Pero No es suficiente Durante muchos años Innumerables Pokémon Han servido En el equipo de rescate Varios de ellos Han alcanzado la gloria Pero si me preguntas Por el más grande de todos Hay un único héroe Es Lucari Sus hazañas Como jefe de equipo De rescate Son legendarias Yo aspiro A llegar a ser Como Lucario Acercarme un poco A la grandeza De Lucario Es mi objetivo Y mi sueño Interesante ¿Cuál es Vuestro rango Recatadores? ¿Hasta dónde Habéis llegado? Yo no Todavía estamos A un rango normal Pero lo seguimos intentando Soy de rango plata Y eso que ni me esforcé Si me meto Un poquito de gana Creo que puedo Llegar más rato No pude evolucionar Supuestamente Si entras Y subes nivel Creo que podrás evolucionar Así que es para mi nivel Entiendo Me esforcé para subir De nivel Parece que los Yuglepuff Se han marchado Con los pientos Los echaré de menos Ah Ya estaba esperando Un poco más De información Probablemente no hay Mucha gente Con la que puedo Hablar ahora Esto es No sé si es un Postgame Lo que estoy haciendo Ahora o qué No tengo Misiones así Que digas Que interesante Así que Yo supongo que Tendré que farmear Hasta que me salga Algún evento De algo Supuestamente Hay más historias Que jugar Así que Espero encontrar Algo interesante Vamos a ir con Cricket La verdad Que están bien Las evoluciones Lástima que Están muy En postgame Y tal Y no No da tiempo A disfrutar Mucho Diría yo De las evoluciones Me gustaría Me gustaría La verdad Que Me hubiese Algo más Una guía Un poco más Algo que te llegue A ayudar A guiarte En el juego Pero de momento Supongo que Tendré que hacer Unas par de misiones Extra Y tal Para poder Seguir adelante Con la historia Ya conseguí la evolución Me metí contra Kyogre No sé Que podría necesitar Ahora A ver si Consigo algo Lo único que Si Me están diciendo Todos acerca De rango oro Tienen rango plata Me falta poco Realmente Le voy a echar Ganas Un poquito A eso Y cuando consiga Ser rango oro Recién ahí Nos veremos Así que gente Voy a dejar esto aquí Voy a farmear Fuera De grabación Y ver Que puedo conseguir Espero que consiga Algo ya Sin más que decir Gente Espero que les haya gustado El video De nada Si no se hagan 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 Como siempre Mi Wattpad Para camelea Mi programa de grabación Durkone Si no se hagan Como habitar De PC También Como siempre Dos links Uno lo que llevará Al programa Que se va a jugar Todos mis juegos Y el otro Que se va a jugar Para que puedan disfrutarlo El cual es Pokémon Un mundo misterioso Equipo de rescate Rojo También Pase a ser Por mi Esta reflexión Donde tengo Todos los videos Que subo a este canal Perfectamente Ordenados Para su disfrute Personal Así como Tendrán También No Así como Recuerden Siempre Disfrutar Los juegos El máximo Y ahora Si que si Nos veremos En el siguiente video Bye